Hola chicos que tal como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El dia de hoy les voy a agradecer a todos porque ya somos 10.013 personas Me gustaría que me ayuden con la suscripcion Nunca les pido que me ayuden con la suscripcion y que den likes a mis videos Por eso que siempre tengo en la gran cantidad pues no videos con baja reproduccion Pero hay una gran cantidad enorme también que tengo muchísima reproduccion Pero como les digo como no les pido que me regalen suscripciones o like pues estoy caido No hago como los otros creadores de contenido A lo cual en esto si me gustaría decirles a ver si me obsequian Porque miren tenemos acá 17.000 y en el otro 6.000 Y me han estado haciendo preguntas sobre un... bueno vistas Son 17.000 vistas y el otro 6.000 vistas y tantas Y pues bueno he estado leyendo los comentarios y me han preguntado sobre un equipo llamado Vivo X80 Pro, este es celularo Entonces he estado viendo este equipo y me han dicho que ¿Cómo hago para traerlo acá al Perú? Estamos en el Perú y no sé si en Colombia o Chile o Argentina ya lo tendrán ustedes He estado viendo los requisitos en la... o las propiedades en las websites del fabricante Y me parece que es un equipo muy bueno la verdad muy bueno El precio, calidad, marca, ustedes saben que va de la mano Pero me han hecho la pregunta En Aliexpress por ejemplo yo puse Vivo X80 y ahí me sale el Pro Me parece que es el único que está saliendo Entonces como ya saben siempre les ayudo a cuidar su dinero Hay mucha gente, muchísima gente que en los videos que tengo 20.000, 50.000 reproducciones De celulares, de tablets, de 20.000, 40.000, 30.000 vistas Muchísima, muchísima gente me agradece Nadie me obsequia un dólar, no les pido No me dan un like, no les pido No me dan suscripciones, no les pido Por ejemplo un video de 20.000 vistas Consigo 10 suscriptores Es increíble, yo también me quedo así espantado No será porque yo digo, no será porque nunca les pido Es que me da un poquito de vergüenza pedirles cosas Yo mayormente siempre hago y yo soy el que doy Yo doy más de lo que pido Voy a cambiar esa forma Ya parece que no me funciona Tengo que decirles por favor ayudenme Arrogarles Ojo me voy de YouTube Y a la marca Shenzhen Ya de la tienda Popong Store Ya para las personas que no saben Comprar o van a comprar una vez Van a ver acá Tiene 173.599 seguidores Esto no significa nada Hay páginas por ejemplo Que te pueden tener mil seguidores Y te dan celulares excelentes Muy excelentes Y te dan con las imágenes prohibidas Y por así decirlas No prohibidas ¿Por qué? Porque los otros YouTubers no te enseñan Que es Yo te voy a enseñar ahorita Instálate este programa Llamado CPUZ Yo le doy enter Voy a abrir el CPUZ Y también va a abrir el GPWIT Este programa te va a decir tu computadora Ahorita De donde me estás viendo Sus características Te va a decir Tu procesador Te va a decir Tus características Frecuencias Speed, velocidad y todo eso Te va a decir la placa En tu computadora La placa Característica La versión El año Etcétera Frecuencias Sockets Y todas esas cosas La memoria También frecuencias Los canales Cuántos Cuántos tienes En actividad Si son 1, 2, 3, 4 Las frecuencias Que están trabajando Etcétera Los voltajes Y bla 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 Te va a decir Todo eso También te va a decir Si tienes tarjeta gráfica El modelo de tarjeta gráfica Y hay muchas personas Que también me han dicho Oye gracias por el video Me has salvado De comprar un celular Pero me he dado cuenta Que me han estafado Comprando la computadora ¿Y por qué? Porque les enseñé A usar estos programas Bien Este programa es gratis Te lo descargas Lo instalas en tu celular Y vas a ver El procesador de tu celular Vas a ver La batería de tu celular Vas a ver los megapíxeles Originales de tu celular Lo que tienen Ya realmente El vendedor Por ejemplo Aliexpress es una website Es una tienda Donde alojan Miles de 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 tiendas No tiene nada que ver Con las tiendas Por ejemplo Aliexpress no tiene nada que ver Con Shenzhen Para este caso Entonces Si Shenzhen O otra tienda Te estafa No tiene culpa Aliexpress Aliexpress es una página web Donde se alojan Estos vendedores Entonces Por ahí vamos a ver Este producto Vale cuatro mil trescientos En este modelito El más barato Me parece que está Tres mil cuatrocientos ochenta Pero le vas a Te das cuenta Acá Tiene ocho Más doscientos cincuenta Y seis gigabaites A mi me gusta más Usar Lo que son Un poquito más De doce Para arriba Ya estaríamos hablando De cosas muy buenas Depende de cada uno Vamos a hablar De cuatro mil trescientos Soles Vamos a ir A ver acá Dólares A soles A ver Dice cuatro mil trescientos En el Perú Cuatro mil trescientos Te va a salir Mil ciento seis dólares Obvio que vas a pagar impuestos Los impuestos son más Del dieciocho Por más del veinte Así que ese es otro tema Que no voy a tocar Porque es Muy engorroso Bien Entonces volvemos Avalamos De más de mil cien dólares En todos los países Le va a costar Así también Si van a traerlo Está incluido El gasto del transporte Y todo eso En aduanas Se te va a estancar Este celular Y vas a tener que ir ahí A pagar Un cierto monto Y etcétera Etcétera Más problemas Vas a ver acá Ahora las características Mira Vas a ver acá El equipo Como es la cajita Todo esto Que es lo otro Les voy a decir En palabras generales No de esta tienda En China Tengan cuidado Porque las tiendas Chinas Te clonan Te hacen una cajita igual Te hacen todo igual Te ponen el equipo igual La carcasa igual El logo igual Todo es igual Con ciertas ligerezas Entonces para los amantes Del original Pues a veces Tienen que darse cuenta Y se pueden dar cuenta Que por acá Una letrita El color El borde de una letra El contorno de la letra O sea Cosas minuciosas No tienen otros Que ir a darse cuenta Por ejemplo El tacto De la parte trasera De la carcasa Hay muchas cosas Ya que las personas Cuando ya compran El equipo Ya se dan cuenta Los vendedores Ya se dan cuenta Cuando es un original Al tacto Nada más Entonces Acá esta tienda Te va a decir Que es un vivo 5x80 pro 5g Versión china Ya por ahí Te está diciendo Que es una versión china Cuando te dicen Versión china Pues no Ponte a pensar Wow Dices versión china Aquí me lo dice Que es la original Que es la que yo busco Que es esto El programa Que te he enseñado El gpuzeta Cpuzeta O otros Tú te puedes instalar Otros programas Entonces Acá tú ves el tamaño La propiedad es 8 sobre 12 Lo que hemos visto Lo otro que es más Bueno A 12 sobre 256 512 Tú ya ves Lo que te gusta La resolución La pantalla Para la gente Que crea contenido Le importa bastante esto Las cámaras frontales Y traseras También son una super ayuda A la hora de grabar El HD El 4K Etcétera La gente que quiere Mucha más resolución Entonces hablamos De 50 megapíxeles Pero ¿Quién te lo dice? También los programas La descripción Acá tú no tienes que confiar Mucho en la descripción Por eso A los vendedores En estas plataformas Tú tienes que ir acá ¿Ya? Tienes que ir acá Darle clic a contactar Y los chinos Te van a entender ¿Por qué? Porque Aliexpress Tiene su propia traducción Entonces tú le escribes En español Ellos lo van a leer En chino Ya tú le dices ahí ¿No? Por ejemplo Le metes un chambullo Un floro Le metes una historia Un cuento El siguiente Tú le dices Hola buenas tardes Señores de Shenzhen Soy un señor Que tiene una tienda En mi país ¿No? O Ecuador O Chile O etcétera Y quiero comprar 20 unidades Pero yo necesito Ver si los equipos Son realmente Lo que usted Dice en la descripción Para esto Necesito que me mande Imágenes Por favor Con los programas CPU-Z O le das Otros programas Que te digan Entonces ¿Qué haces con esto? Si la tienda Te da las imágenes Compra Con tranquilidad ¿Por qué? Porque las imágenes Te van a decir El procesador El software Te va a decir El procesador El megapixel La batería Entonces tú Ya tienes Tu garantía Esa es tu garantía Y cuando Aliexpress Ve que te llega A tu casa El equipo Tiene que decir Lo mismo Si tú instalas Un programa Y el programa Te dice Que el procesador No es un Snapdragon 8 Y te dice Que es un Snapdragon De una generación Anterior O de hace 5 años Atrás Y este Te está diciendo Que es de 8 Obvio que no es Entonces tienes Que devolver Entonces ahí Aliexpress Te puede salir A tu software Puede Todavía digo La palabra Puede ¿Por qué? Porque Aliexpress A veces Cuando tú Eres un Comprador Que vas a Comprar Una vez En tu vida Te estás Arriesgando O 2 O 3 O 4 No te devuelve Mayormente He visto Ese caso No te devuelve ¿Por qué? Porque más sale A favor De la tienda Porque la tienda Está vendiendo Que da miedo Entonces Está moviendo El negocio En cambio ¿Cómo le puedes Tomar a él? Porque no estamos Hablando de una cifra Baja Estamos hablando De 1100 dólares Entonces ¿Cómo le puedes Tomar? Teniendo tu garantía Donde te puedes Quejar o llegar A un proceso Legal Más al tanto De eso Ya para cuidarnos Para mantener La integridad De su empresa Su honorabilidad Por así decirlo Pero si es un Comprador así Ellos están Seguros Que te vas A ir llorando Y no va a pasar Nada No te vas a quejar Nada Y te vas a ir Con tu producto Feliz a tu casa Y sin saber Que te has comprado Todo un ladrillo O una piedra Que lo vas a usar Como pisa papel En tu casa Ya porque pasa Hay gente que se compra Super celulares Y no son veloces Un celular de 100 dólares Lo supera Bien Vamos a ver Que es un Snapdragon De octava generación Vamos a ver Un Adreno 730 El GPU Acá pueden ver Los demás cores Ya Acá tiene 4700 La batería Miren 4500 Entonces ustedes Se pueden dar cuenta Una cosa es cargando Un apagado Otro cargando Prendido Y etc Entonces admite 80 watts De carga super rápida Ya Para los que usan El tubo cargador Ya Mucha gente También no recomienda El tubo cargador Yo No le veo Tanto Porque exigirle El turbo Pero habrá gente Que justifica Que si necesita Tiene un desbloqueo Facial Compatible con Wi-Fi Acá vemos La versión La clásica El Wi-Fi 5 También El BT5 Con su NFC El GPS El netcom completo Doble SIM Doble espera Se dan cuenta Que el doble SIM Entonces yo les puedo decir algo Yo cuando compro En tiendas Así normales De garantía Siempre me han dado En mi país Celulares que tienen Solamente para una banda Un chip Ya Una tarjeta SIM Pero mayormente Cuando yo compro En China Tablets O celulares Así que no quiero Que sean las marcas Originales O autorizadas Siempre me llegan Con doble SIM En este caso El doble SIM No lo he visto Por ahí me dicen Si este celular No me he percatado O si vivo X80 Lo han creado Para doble SIM No me he percatado Eso si me gustaría Que me lo dejen En los comentarios Me han agarrado En frío Eso lo admito 2G Vemos acá 3G 4G 5G Y vamos a ver Todas las más compatibilidades Lo que tienen La conectividad De la red También puede variar Dependiendo de la red El transportista De la aplicación De servicio correspondiente Bueno Hay que ver Acá lo que te trae En la caja El cargador La energía El cable Tipo C En las herramientas Para la tarjeta SIM Bueno El inicio Y todas esas cosas Acá te va a mostrar La gente va a decir Oye pero es chino Y te está diciendo Que es una versión china Y no se asusten La versión china Tiene todos los idiomas Todos los valores Que compran la gente En China Tienen todos los idiomas Acá pueden ver Japonés Alemán Español Francés Italiano Y portugués Deutsch Es alemán Germany Ya acá El español Entonces No vas a tener problemas Por ahí El problema es Que instales O que te den imágenes Con este programa El CPU Z O otros Que tú puedas usar De repente Tú puedes usar Otros Y entonces Le pides Esto También hemos visto Que trae el 6D Optics Ahí atrás Está escrito Acá Pero como les digo Ellos Los chinos En China Hay maestros Del clonaje Maestros De la falsificación No estoy diciendo Que esta tienda Está haciendo eso ¿Por qué? Porque necesitas Tener pruebas Para afirmar Tales cosas Ya En esta situación No podemos afirmar Esto ¿Por qué? Porque poco a poco Vamos a entrar A lo que queremos Ya todavía No estoy diciendo Ni la mitad De lo que ustedes Deben de saber Ahora Se pueden dar cuenta Acá también Bonito Hay mucho Hay mucho Para hablar De este equipo Estoy leyendo Bastantes cosas Me evitan Trabajo En After Effects Por las resoluciones Que he visto Ahorita en la cámara Entonces tenemos Acá un Snapdragon De 8 Ya vamos a ver Acá Mira 3.2 billones De píxeles Por segundo Es súper Súper Impresionante ¿No? Los Snapdragon Me parece que Tienen buena tecnología Hay otras Empresas Que también Ofrecen Muy buenos Procesadores La cosa es Saber Para qué Comprar Qué es lo que Buscas Y qué marca O qué celular Tiene lo que tú Estás buscando Para lo que tú Vas a usar Miren Acá Te hace una mención A la séptima Generación De Qualcomm Bueno Entonces tú Tienes que ver Las comparativas El Overlook Y todas esas cosas Vamos a ver Acá también El tema Del 2K Ya saben La resolución Es muy buena Tiene también Buenas frecuencias Buenas tasas De frecuencias También tienen ahí El tema De la luminosidad Para no dañarte La visión Como quien dice Acá lo que habían mencionado A la hora de cargar Del 80 También te permite El turbo 50 Wireless Flash Y bueno Acá por ejemplo Hay personas que Me han preguntado ¿Me puedo comprar Este celular Para jugar Un mobile Un juego de 5 Versus 5 Yo le digo No Para qué vas a invertir 1100 dólares En esto Si vas a jugar A esto Este tipo de juegos Corren en un celular Más o menos De 300 dólares ¿Para qué vas a invertir? Y corren súper 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 bien En un celular De 300 dólares Y 300 dólares Muchísimo todavía En celulares De 200 dólares De 200 Ya Basémonos en 200 Corre full Súper bien Este nítido Recontra Súper bueno No tienes No tienes por qué Comprar Este celular Es para otra cosa Si vas a Tener tanta máquina Es para Algo que vas a Exigir Porque quieras Es igual Quieres una tarjeta De video Para recibir Tu render Tú que vas a Crear contenido Entonces Tengo una buena Tarjeta de video Eso es obvio Lo que vas a En procesador Y memorias Llena de la máquina Unos 32 Llegas de memoria 64 Que se yo Hay otros Que pueden tener 128 No sé Pero bueno Es otro tema Entonces acá Tú puedes ver Cómo es el modelo Ves acá el modelo Con el tema De la agüita Y vamos a entrar Ahora a las ¿Cómo se llama? Las notas La puntuación de valor Ya Que le da la gente Pero les quiero decir Algo Los que tenemos Acá Experiencia Sabemos que Mucha gran cantidad De tiendas Yo no puedo afirmar Sobre esta tienda Pero hay muchas cantidades De tiendas Muchas 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 Que se crean bots Que se crean bots En multicuentas Y ellos mismos Se auto aplauden Y dicen Uy Gran compra Excelente compra Usas esas palabras De siempre Compra rápida Excelente Atento vendedor Y llego muy rápido Las palabras de siempre ¿Por qué? Porque la gente Quiere que el celular Tenerlo ya O sea La gente quiere tener Lo más rápido En sus manos 70 vendidos Entonces cuando tú Ya identificas No excelente Compra Buena compra Llegó muy rápido Este Bien empaquetado Este Y todas esas cosas Ya Esos son bots Ya Tenlo así Por bots En tu cabeza Ya Cuando veas Para cualquier tienda Ya En este caso Esta tienda No podemos afirmar Ya Pero cuando Yo solo tengo En la práctica ¿Por qué? Porque he detectado Muchas tiendas Falsificadoras Le hemos reportado Le hemos denunciado Y le hemos cerrado Sus tiendas ¿Ya? ¿Por qué? Porque así hacen Entonces bien Sabiendo todas esas cosas En tu cabeza Ya Y no llegamos Ni al 60% Es lo que Tienes que saber Para comprar Le das click Acá por ejemplo Acá El 0% O sea No hay nada Es una tienda Perfecta 70% Vendidos Perfecto O sea Puso el anuncio Inmediatamente Vendió 70 productos Y no hay Ni una queja Wow Yo digo Wow Bien Ya saben La gente En otras tiendas Que hemos cerrado Ya se crean Estos bots Ya se hacen Sus multicuentas Cambian el VPN Igual que cuando Los chicos cambian Su VPN Para jugar Free Fire Uno de un servidor Norteamérica Quiere jugar Con un servidor Sudamérica Se cambian Y listo Ahora Como en YouTube Como hacen en YouTube Los streamers Estas cosas Por ejemplo No voy a afirmar Que esto sea Pero en YouTube Los que crean contenido Hacemos esto Ponemos unas imágenes Por ejemplo Atrás De Goku Seres que dan Que hemos visto Nosotros Y nos han gustado En cierta época De nuestra vida Y ponen ahí el equipo Y luego te dan confianza Que van a tomar fotitos Todo eso Llamativo 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 Y todo eso Te atrae Listo Bacán Que dice acá Excelente producto Muy top Llegó de acuerdo Con el tiempo estipulado Bueno Palabras Que ya siempre lo escucho Me sirve Acá te dice Te ha servido de ayuda Yo como soy un comprador Frecuente Frecuentísimo Compro Compro todos los días Es verdad Todos los días compro Este No No me ayudo Para nada Es smartphone Elegante Todo como en la descripción El vendedor El vendedor envió Cuatro días después Pero de abril Tardó Bueno Con el tema Del DHL Siete días Y solo Bueno 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 Estas informaciones Que dio acá Es puro relleno A la hora De la hora En la práctica Me sirvió No me sirvió ¿Por qué? Porque no me sirve Porque no tengo Este aval No tengo un programa Me gustaría Que un comprador Y esto deben aprender Ustedes chicos Compran algo Se arriesgan En unas tiendas Y pidan esas imágenes Y si les llega el producto Tomen capturas Y suban acá Las imágenes Mostrando las capturas Acá te dice Producto original Recibido en condición de menta Bueno Producto original ¿Cómo sé que es original? Va a atravesar Todo un continente ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que es original? Tardo tal 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 La única forma De confirmar Que es original Es Este Teniendo Respuesta De estos programas ¿Ya? Para que te des un aval Porque a veces Las tiendas Por afán de vender Pues te hacen cosas Yo he tenido Esas experiencias Al inicio Ahora ya no Bueno Gran máquina Envío rápido Bueno Ya No me sirve El teléfono llegó En un mes Los servicios Google Han sido preinstalados Todo funciona bien O sea El teléfono ya le vino Instalado Con servicios Como Para que no actualices ¿No? O sea Como que te está diciendo Yo lo entiendo así No sé si me equivoco Me corrigen también ¿Ya? Si Si ya está instalado Preinstalado Es como que No sé Para actualizar O sea Ya lo tienes No Acá no me sirve Entregue exactamente Mes El teléfono es excelente Bueno ¿Cómo sé que es excelente? A ver papá A ver papá lindo Esto solamente por ver Tu pantalla es excelente La verdad No le creo nada No me ayuda Súper recomendado Llego a tiempo Bien empaquetado ¿Cómo? ¿Cómo? Que súper Súper ¿Dónde está? A ver ¿Dónde están las capturas Que yo necesito? No hay No hay No hay Entonces le doy No, no, no No me ayuda Y también estoy seguro Que a ustedes No les ayuda Bien ¿Qué hacemos otro? Abren entonces También una página De traductor Abre un traductor Y luego van a la parte superior Se colocan acá encima El nombre Se pueden dar cuenta Que esta tienda Es de febrero 2 de 2010 Tiene antigüedad Eso no es garantía de nada Tiene acá la velocidad de envío Bueno La velocidad de envío Pues eso no depende Pues de ellos En tiempos de COVID No se quedaban estancados No los barcos Eso no depende De la tienda La tienda cumple Entregar Y bueno La velocidad de envío Depende de otros factores Ellos lo hacen rápido Todas las tiendas Te lo entregan el mismo día Lo llevan a su depósito El mismo día Pero se demoran En hacer sus transacciones Luego O traslado de áreas Bueno La comunicación Por encima del área De la media Esto es lo que me interesa Le dan clic ahí Le dan clic ahí Encima De la comunicación Le dan clic Wow ¿Por qué se me escapa? Ya Entonces Lo que tienen que prestar atención Es esto En los últimos seis meses Ha tenido Mira el rango Acá Hay 63 Si tiene Este Más Historial Es historial No se ve acá ¿No? Entonces acá Vamos a ver De los últimos seis meses Ha tenido 63 Reportes O sea Fallas Pero yo considero Estos neutrales También son gente Una experta No saben lo que tienen Pero ya sienten Que algo malo está pasando Súmenlo Por favor Ya súmenlo Entonces tenemos acá En estos seis meses Tienen Siete Más Tres Diez Son Setenta Más Diez Ochenta Ochenta Personas Que no están Satisfechas Porque algo ha pasado Con el producto Entonces Le vamos a dar A ver Al último mes Nada más Veintidós Y son bastantes Bastantes Son veintidós La cantidad de dinero Que se mueve Entonces Le das clic acá Y Usas el traductor Elijo el color negro Le enviaron verde O sea No le respetaron El color a este cliente Cuando pidió Un globo Roomb Realme Chete Neo Dos Bueno Etcétera El teléfono Tiene una falla El teléfono Tiene una falla De Zafet Net Zafet Inet No puede descargar Ciertas aplicaciones Y ahora no me conecto A la internet Será La referencia Como sus otros Equipos Que dijo Los otros equipos Que dijo Que ya venían instalados Algo por algo Será Entonces algo está pasando Necesito devolver esta No puedo leer esa palabra Para obtener un reembolso completo Reembolso completo Bueno Si eres comprador Este frecuente Te lo van a dar Pero mostrando las pruebas Mayormente Si eres un comprador Que compró Que se yo Cinco cositas Al mes O que compre Cinco cositas Que se yo Al año Ya Échale Échale tierra No te demanda nada Ya Salvo que tengas suerte De que te toque Un buen Moderador Una buena persona Un buen soporte Que también te ayude En el tema Hay gente que le ha tocado Soportes que no te ayudan En nada Y te cierran la puerta Y salen a favor de la tienda El vendedor es un mentiroso Dijo que hay muchos teléfonos En stock Y los enviará dentro De dos a cinco días Originalmente ordenados Por Tan 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 Bueno En conclusión Es un mentiroso Dice Al menor Cuando el teléfono estaba enviado El vendedor dijo Que el teléfono no estaba disponible Pero hubo una modificación De ocho Dos cinco seis Pero tiene que pagar O sea Cincuenta y siete adicionales O sea Le ha hecho esperar Para decirle que no hay Y encima le ha cobrado Cincuenta y siete dólares Más Porque ya había hecho el pago O sea Le hizo pagar Sin que tenga el producto Que tal Que tal Que lindo O sea Porque no son sinceros No tengo el producto Entonces el se va a otra tienda Ellos quieren vender No le interesa No te interesa Lo que tu estas buscando Ellos quieren deshacerse De su producto Entonces significativamente En cinco días Por este dinero Podría ordenar otro vendedor Lo que el dice Obviamente Esto también lo saben Los de la tienda El de la tienda Sabe que no tiene Lo que tu estas buscando Te vas a ir a otro Pues papá Entonces Te ha hecho esperar Cinco días Está paseado Te ha hecho que no Y tienes que depostar Tu dinerito Aumentas la plata Ah bueno Aunque sea Pues no Tendrás que bolsiquear A la papá O a la mamá No Acá otro Me parece que es lo mismo Porque dicen El vendedor es un mentiroso Extorsionista Dices Bueno Le habrá hecho algún método Hay muchos teléfonos Le aseguro que hay muchos teléfonos Esto en esto Que me da de dos en cinco días Me parece muy igual Al comentario anterior Me parece muy igual Pero son de diferentes productos Acá hay un país Pipe Race Diferencia Hay un Global Firmware One Plus Vamos a ver acá Que es y cuánto vale Mira este celular Vale de dos mil cuatrocientos dieciséis A tres mil seiscientos dieciocho Vamos a ver Este pata Si ha metido tres mil seiscientos Cuánto ha perdido Bueno 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 no tanto que ha perdido Nuevecientos dólares Pero Más o menos por ahí Fluctúa Lo que ha estado moviendo ¿Ya? Tres mil y tantos No es nada despreciable Es buena cantidad de dinero Vamos a ver acá En otro Pero tratar con mentirosos Extorsionadores Como hablan así Estas personas La verdad No me da confianza Acá en otro idioma El vendedor no es honesto Es mentiroso También dice el otro El teléfono no es compatible Con los servicios de Google Justo lo que también Afirman otra persona ¿No? Que hay algo ¿No? Que los teléfonos Ya vienen instalados Todas esas cosas Entonces me parece Que ya viene instalado No se va a actualizar Me parece que estos teléfonos No se actualizan Lo que está vendiendo Ya O sea No tienen soporte De la empresa Para que vayan actualizándose Las versiones de los Android Y esas cosas Bueno La gente que necesita Y que le gusta actualizar ¿No? Ni la tiene ni Google Y no responde preguntas No responde mensajes No aconsejo tratar con el absoluto Por la falta de credibilidad Obviamente Ya está ahí Ese punto Yo ya estoy dándome cuenta Y esto es con un Lenovo Legend Y 90 Un celular Que también lo he visto Muy Muy bueno Acá vamos a ver Cuánto está con un Glass 2.300 Uy Mira hasta 3.600 O sea Buenas sumas Buenas sumas de dinero Esta tiene Está moviendo mucho dinero Hay personas que se están Quejando mucho Y pues Bueno Nadie Les está escuchando Nadie más que nosotros ¿No? Bien Vamos a ver esto ¿Qué ha pasado acá? Entonces ya por ahí Te das cuenta Llegó aparentemente Perfecto Pero la pantalla Está defectuosa La huella dactilar En la pantalla Todo el tiempo No reconoce la huella Miren Dense cuenta No reconoce La huella dactilar Y de vez en cuando Sale rayas de colores En la pantalla Pero seguro Que puede Pasar O sea Él lo pasa por alto Esas rayas Este celular va para mal Esto se va a malograr Así que este muchacho No sabe lo que tiene Venía con algún defecto Además el problema Hablé con el vendedor Y no resolví el problema Por el contrario Digo que no encontré Nada malo en el video Y el video Que lo muestro Es claro Bueno Bueno Que en paz descanse Tu Xiaomi Mi 11 Justo yo también He tocado esos temas De cómo comprar Los Xiaomi Que son muy buenos Muy bonitos Muy buenísimos Pero también Yo cuando recomiendo Comprar Pues recomiendo Donde No haya tanto Tanta persona Insatisfecha Y las personas Directamente dicen Que el vendedor Vamos a tomar Las palabras Que ha dicho Las personas Que es mentiroso El otro Que es un extorsionador Y pues Estamos viendo Que no te envían Lo que tú pides Si tú pides negro Te pueden enviar Un celular color rosadito Manténgase alejado De este vendedor Mira otro Un montón de mentirosos Prometieron Que tenían el teléfono En stock Lo cual no era cierto Pagué 50 dólares adicionales Para que se Uy es otro Con el mismo caso Prácticamente Habían enviado Para nada De que yo reclamo Reembolso Y tardó 4 días más En tener una respuesta A partir de entonces 700 dólares Manténos como renes Por nada Bueno 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 Entonces Vamos a A decirle Las palabras El vendedor No tenía la mercancía Al mismo tiempo Se emitió una pista Para el solo segmento Solo después de dos semanas Y en la apelación Resultó que no había producto Pero de tiempo Y falta de respeto Al cliente La disputa Se ganó A mi favor Se volvió dinero Wow Se no tiene el producto O sea Que le estaba enviando Aire Hay en otros videos Que yo tengo Hay gente Que le ha enviado Hasta Le ha enviado Una bolsa de arroz Bolsa de azúcar Han enviado tonterías La gente El vendedor lo trató mal Mandó el color verde Se veía negro No lo recomiendo Bueno En conclusión Te vas a arriesgar A gastar Una suma De Mil cien dólares Para que el celular No reconozca tu huella Para que el celular Venga con la pantalla Con fallas Para que trates Con un mentiroso Como dicen ellos No Con un extorsionador Con todo ese tipo De De Ese tipo de Palabras Que han usado Adjetivos No Que le han colocado A esta tienda Yo creo que esta tienda De Shenzhen Tiene la intención De vender buena cosa Pero yo La verdad No me arriesgaría No me arriesgaría A Comprarles Por La simple razón De que No tienen No te mandan Imágenes De Del programa Del CPU Z O otro Yo como les digo No De arranque Ves un producto Tablet Celular O computadora Pones acá En contactar Después de contactar Le dices Que por favor Te mande unas fotos De Con el programa Para ver el procesador La memoria No Todo Mindball Megapixeles Bueno En celulares Megapixeles Batería Y todas esas cosas Si te dice Que ya Y te manda Tranquilo Tranquilo Te va a enviar Lo correcto Si no te envía Las imágenes Ya Del producto Que es en si Sal corriendo Sal corriendo Es lo único Que te puedo decir Porque eso Es tu garantía De lo que Estás comprando No por esto Porque a Aliexpress No le interesa Esto Yo me he dado cuenta Esto hay miles Y miles De quejas De esto Hay mucha gente Que te dice No es lo que compré Que te dice la tienda La tienda Te va a decir Formate a tu equipo Tu formativo Cuando tú le pones ahí No poner O restaurar A modo de fábrica El celular Vuelve a cargar Todo el empaquetamiento De programa Que tiene almacenado Y ese programa Te va a decir El procesador Tiene tal El procesador Es de la NASA El procesador Es de la 20 Abageneración Ahorita estamos En la octava Pero te pueden poner Ellos que somos De la 20 Abageneración Estamos en la 5G O la 6G No se Te va a decir Que estamos ahorita En la 15 Abage O sea Ellos lo editan Lo escriben Te pueden decir Que tu celular Tiene Este 100 terabytes Y tu celular La ajusta Tiene 30 megabytes O sea Si Imagínate Hay gente Que también Se dio cuenta Al llorar Porque hay gente Que en la práctica Cargan el celular Y dicen Mi celular prendido No me duró Ni media hora ¿Por qué? Porque su batería Era Creo que era más débil Que un celular De teclitas Entonces Evítense Todos esos problemas Viendo Videos De este tipo De mi canal Háganme las preguntas Si quieren saber Yo les voy a ayudar A ahorrar su dinero Hay videos Como les he dicho Tengo videos De 20 mil vistas De 17 mil De 30 mil De 40 mil En el tema De Aliexpress Pero la verdad No me apoyan Con la suscripción Y los likes En esta oportunidad Te digo Si te ayudé A que Te arriesgues A que no te arriesgues Este Regálame un like No te estoy diciendo Dame un dólar Un dólar vale Este que se yo ¿Cuánto vale un dólar? Un dólar A ver En mi país ¿Cuánto vale un dólar? Un dólar en mi país Vale 3.89 ¿Qué me puedo comer Con eso? Una hamburguesa Una hamburguesa En un ambulante En la calle Que esté por el mercado En tu país también Es un dólar Pero yo no te estoy pidiendo Un dólar Yo te estoy pidiendo Que me regales Una suscripción O un like ¿Cuánto vale el like? No vale nada Porque tu visita Para mí Tu visita ¿Sabes cuánto vale? El hecho de que te has quedado Conmigo ahorita Más o menos vale esto Échale pluma 0.001 centavo Y eso De dólar Creo Porque creo que está acá Creo que está ahí ¿Ya? Bien Entonces señores Espero que pues Les haya servido De algo este video Ayuden a la comunidad No crean mucho En los influencers Que te hablan maravillas De estos productos Aquí en el express ¿No? Y Bueno Voy a hacer un video Algún día Voy a hacer los videos De las preguntas Prohibidas Las preguntas Que los vendedores Este material No lo tienen No he visto en YouTube Porque ahí si destruyes A toda la comunidad De Alex 3 De Alex 3 ¿Por qué? Porque Este Hay preguntas Que los Comerciantes Odian Y detestan Y te niegan Y cuando te niegan Ya sabes que es fake Por ejemplo Acá una chiquita Ya les he dicho ¿No? Pídele la imagen De Del CPU-Z O de otro programa Que tú uses En los otros videos Que yo tengo Les he mostrado 20 programas Alternos Al CPU-Z Les he mostrado 20 tipos de programas Parecidos a CPU-Z Nos hemos dado el tiempo De mostrarles a todos Cómo funciona Ya Entonces Este Vayan a ver Este Eso Yo por ejemplo Vendo Partes De piezas de computadoras Vendo Computadoras Vendo este Celulares Tablets Pero en este caso Pues no No me estoy metiendo Con el vivo X80 Si no Me lo han pedido Y me han dicho Que si se arriesgan A esto Entré acá Y pues Esa es mi recomendación Yo Como comprador No le compré Me esperaría un poco Si yo Quiero este equipo Y quiero ver Y voy a comprar La Shenzhen No sé Me espero un mes O dos meses Me espero dos meses Y voy viendo Si algún valiente Acá en las valoraciones Si algún valiente En las fotos Las clicas Imágenes Y ves si algún valiente Acá coloca las imágenes Que yo quiero Entonces cuando yo quiero Esa imagen Le das clic Así me sirvió Ya Por ejemplo Dense cuenta de esto Súper recomendado Llegó a tiempo Y bien empaquetado No paga impuesto Aduana ¿Cómo que no vas a pagar impuesto? Papá es de México ¿Cómo? ¿Cómo que no vas a pagar impuesto? Por esto Estás pagando 1100 dólares Y 15 personas Que le sirvió esto ¿Por qué? Porque los vendedores Saben Que tú como comprador No sabes nada de impuestos Entonces Si él dice Que acá te dice Un fulanito Te dice Que no vas a pagar impuestos Wow Dices wow Entonces Yo que vivo en Perú Voy a comprar esto ¿Por qué? Porque un sujeto Dijo que no voy a pagar impuestos Llega el producto Y paá No te llega nunca el producto ¿Por qué? Porque tienes que pagar los impuestos Y luego vienes acá Y dices No tuve que pagar el impuesto Esto que el otro Me costó tanto Y encima El producto No es lo que dijo Por esta razón Por esta razón Por esta razón ¿No? ¿Qué hiciste? Perdiste 1100 dólares ¿No? 1100 dólares Que son 4270 Pero en realidad Son como 4300 soles Que dijo ¿No? 1106 dólares Por ahí Bueno Ahora sí chicos Ya hemos visto Hemos hablado Al 100% Si hay alguna pregunta O duda Por favor hágamela Ya saben que a mí No me paga nadie No me paga la empresa No me paga Al Express No me paga la tienda Simplemente lo hago Por amor Al apoyo Amor a que no gasten Su dinero En vano ¿No? No pierdan el dinero En otras palabras No hay que comprar cosas buenas Y de calidad Yo estoy a favor De la ventaja competitiva Estoy a favor Por las empresas nuevas Que aparecen Ofreciendo muy buena tecnología Que las marcas ¿Ya? Que son las de marcas antiguas Y que son mucho mejores Y que el precio es mucho menor ¿Ya? Muy buenas tardes Hasta luego